Para gozar y bailar Lo nuevo, lo nuevo Este es otro estrenazo Otra de las canciones recientes Aquí está Para mis amigos de Piura y del Centro de Anixa Lo nuevo, lo nuevo Dos lágrimas Así se llama esta canción Zapatia se rumba conmigo Néstor A las olas A todos tus recuerdos Y así adiós Que ayer nos dimos Triste es Decir adiós Si no hay olvido Cuando el amor A mí está vivo Triste es Cuando se agranda Esta soledad Y mi vacío Solo quedan llorar Y extrañarte Aunque mi alma Se estremezca Al recordarte Y dos lágrimas Se han perdido En la calle Entre la gente Y el bullísimo Esas lágrimas Que cautivas Hoy escapa De mis ojos Al buscarte Y dos lágrimas Se han perdido Escapando De mis ojos Soy vencido Cuando hallar La luz Que emanaba De mis ojos De mis ojos Cuando me amaba Ay, qué triste El adiós Cuando el amor Me envuelve en llama Ay, qué triste El adiós Cuando el amor Aún no acaba Esco centro La nixa Piura Buena 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 No, no, no El casero de la nixa Dos lágrimas Para restaurar Margarita En Piura Con ese go El ring Insistísimo Margarita Ahí en la estrella Se echaría cachetes Vamos ahí Las olas Ha dado a tus recuerdos Y ese adiós Que ayer nos dimos Tristez Decir adiós Si no hay olvido Cuando el amor Aún no está vivo Tristez Cuando se agranda De esta soledad Y mi vacío Solo queda Añorar Y extrañarte Aunque mi alma Se estremezca Al recordarte Y dos lágrimas Se han perdido En la calle Entre la gente Y el bullicio Esas lágrimas Que no te iba Hoy escapan De mis ojos A buscarte Y dos lágrimas Se han perdido Escapando De mis ojos Soy vencido Al no hallar La luz Que emanaba De tus ojos De tu voz Cuando me amaba Ay, qué triste La dios Cuando el amor Te envuelve en llamas Ay, qué triste La dios Cuando el amor Al no hallar Al no hallar